Miren esto, lo que yo vivo diciendo, dile que me ponga lo de Chey Noa, Chey Noa fue el que yo puse ayer con un audio, diciendo que gente del PRM contrataron Franklin, Alex, de que pasé de su orden en Vista de Valle, ustedes verán esto. Yo tengo comida del plan social y sale, son del plan social, porque yo hice las imágenes y me topo con ese camión y estaba cogiendo unas imágenes donde salió un dirigente del PLD a agredirme, verbalmente me estaba diciendo muchas cosas, que eso lo comprobé con su dinero, que yo no tenía que estar grabando eso, que eso era de él. De un pronto a otro sale y me apedrea, me pega una piedra en el pie. Las imágenes están ahí, te la van a ver. ¿En qué época fue un mensaje con un machete? En realidad eran tres jóvenes, sale uno ya de último, cuando me voy a montar el vehículo y me agrede, o sea, me tira con un machete a mí, donde hay otro que me amenaza que me iba a dar un tiro si me quedaba ahí. Pero hay otra persona que me está diciendo de allá que si no me iba, que me iba a matar también. Esas son tres personas que trabajan con él, que están en las imágenes ahí, según yo la cogí, y un video también de un teléfono. No, no, yo llegué, yo estaba haciendo mis imágenes, ustedes van a ver el video donde yo estaba haciendo las imágenes, yo no entré a su casa, fue en la calle. Y se supone que si es un camión de comida del plan social, eso es del pueblo, eso es para darse al pueblo, eso no hay que encontrérselo a nadie. Entonces, ¿por qué él me agrede? Ustedes van a ver las imágenes donde él me tira, cree piedra, me tira, me pega una en un pie. Y me amenaza, el joven, el último joven me amenaza con un colín y me tira. Yo traté de tranquilizar la cosa porque temí por mi vida ahí en ese momento. No, yo lo tengo aquí mejor. Vamos a ponerlo aquí porque, mira, aquí, ve. Este, este es el que yo quiero que ponga. No, yo lo tengo aquí. Se ve bien, hermosa me veo Eso es prohibido Yo si me dan la gana Te rompo la cámara Eso es lo que tú estás haciendo ilegal Oye, pero bueno Te lo quito hasta el lado Es un abuso Más amenazado Más amenazado Te encuentro Te encuentro Te encuentro Oye, esta gracia Más gracias Te encuentro Tranquilo Lo tengo cogido No, no baje No te baje No baje No baje No baje Jessica, mejor irá estamos que a hacer baile Es bien, es bien Primeramente yo llegué A tomar las imágenes Y me salieron dos personas Bueno, ya ustedes vieron Ustedes saben por qué Él denunció a ese Che y no ayer Que un grupo de tigres quieren hacer un lío en Vita de Valle Porque él es un comprador de cédula también Y es un delito electoral Por eso que el PLD no quiere que se nombre un fiscal electoral Porque quiere tener las manos sueltas para hacer todo tipo de violaciones Buena tarde Omar Sí Dije que Siquio está a 60 y pico por ciento Está con 50 y pico, sí Le lleva a 20 y pico el punto a mi lady 60 por ciento No, no, 58 por ciento Ah, 50 y 60 Sí, 58 Entonces, miren, miren, miren señores Por eso que el PLD no quiere Que se nombre un fiscal electoral independiente Que procese los delitos Ese es un delito electoral grave Eso solamente se puede hacer en esta jungla Y todo queda tranquilo Buena tarde Sí Omar Por eso que el PLD no quiere mandarlo Por eso un abuso Pero claro que tienen que hacerle una querella Y hay otros más Que están en esas mismas altitudes Comprando cédula Yo tengo una lista De los compradores de cédula Y lo saben Los dirigentes de los partidos opositores ¿Cuáles son esos tipos? Después nos están quejando De una reacción de este pueblo Porque aquí lo conoce todo el mundo Los compradores de cédula Que ellos van a tratar de hacer eso Porque ellos no tienen voto Y miren, es un delito electoral Es un delito electoral Que lo prohíbe la constitución Y miren la amenaza A ese reportero Y miren Ese león Ese león Como estaba actuando Mírenlo Ustedes ven Que el PLD no juega limpio Y que cree que el Estado Es propiedad de ellos ¿Y por qué este pueblo Tiene que salir de ese grupo? El grupo más perverso, señores Ni Balaguer Que mucho decir Ni Balaguer Porque les voy a decir Lo de Balaguer Y la diferencia de Balaguer Con esto Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo ha estado usted, Omar? Bien, gracias Un placer Mira, aquí en la nuñe Ahí en la nuñe de Cáceres Hay una doña Que dicen La peluca ¿Qué saben? Que compra cédula Y ella es De 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 Hay que denunciarlo Y hay que denunciarlo A todos esos compradores de cédula Y que se dedican a eso Hay que denunciarlo Este pueblo no puede permitir eso Hay que denunciarlo a todo A todo hay que denunciarlo Donde quiera que estén Porque Ellos fueron los que sabotearon las elecciones Y pusieron la paz de este país En peligro Porque ellos entienden Que ellos tienen que estar Ahí en el poder obligado Para seguir mamando esa teta Para seguir mamando esa teta Oye, el grupo más perverso Señores Balaguer Balaguer Tú encontrabas cualquier opositor nombrado Y cualquier opositor Hasta comunista y que edita Esto no Esto si tú no eres de ellos Tú no tienes derecho a comer Tú no tienes derecho a nada Y se aprovechan De la miseria tuya Para chantajearte Buena tarde Buena tarde Omar Sí Oye, no te apures Que nos la vamos a llevar Con todo y funda Está bien Está bien No, la gente deberá Cogerle la funda Porque en definitiva Ese es un dinero del pueblo La gente debe De cogerle la funda Lo que la gente Debe de votarle en contra La gente Debe de votarle en contra Eso Para que ustedes vean Para que ustedes vean Que ni en los tiempos De balaguer Una cosa así Lo degradado Que esté ese grupo De palacio Lo degradado Ese es el partido Que Juan Bos Decía Y que los pelereitas Con tanto orgullo Dice que iba a terminar De cumplir la obra De Juan Pablo Duarte Esa porquería De partido Buena tarde Omar Sí Tú ves Ese Ese que anda ahí Tirando piedras y todo Che Che Ese como hombre No se enfrenta Con un hombre Claro que no Claro que no Tú no viste que era así Ese es un Oye Óyete Omar Óyete Y ello no es que le ha dado Como tú dijiste ahorita Que le ha dado A Miguel Vargas La madre Le ha dado a todo Mira al senador De Cotuí Sí Le encuentra Le ha dejado La madre a él Claro que sí Eso es verdad Eso es verdad Sí Eso es así Entonces Óiganse Eh El pueblo Tiene que estar En alerta Y preparado Porque estos tigres Van a hacer Mucha bellaquería Estos van a dar Los últimos maletazos Pero Como dice aquí Un artículo El prestigioso Intelectual José Luis Taveras No hay Yo le voy a leer Algunos párrafos ahorita De José Luis Taveras Para que ustedes vean Buena tarde Buenas tardes Señor Omar Bien gracias Un placer El placer es mío Señor Señores Díganme a esta gente Que nombraron a Fiscal A su gusto ¿Qué usted me quiere decir? ¿Qué usted dice de eso? No Nombraron a Gisela Cueto Fiscal interino Es una mujer Muy respetuosa Muy respetable Yo entiendo Que ella puede hacer Si le dan presupuesto Y personal Porque la pueden nombrar Y no darle presupuesto Para que no pueda hacer nada Pero ella Ella Gisela Cueto Hasta donde se sabe Es una mujer Que no Que de carrera En el Ministerio Público Y aparte de eso Es una mujer correcta Habrá que ver Si le dan presupuesto Porque eso depende Porque si ella está Sin presupuesto No puede hacer nada Porque este PLD Va a ser toda la bella querida Toda la bella querida Vida y por haber Buena tarde Si Entonces Déjeme decirle Yo lo voy a leer Más adelante Porque coincide con algo Que yo he dicho José Luis Tavera Uno de los que escribe Mejor en este país Él no tiene ese nombre Como otro Pero En los círculos intelectuales José Luis Tavera Es una autoridad Un abogado Prestante de Santiago Ha escrito en varios periódicos Y los artículos de él Todo el mundo lo comenta Y lo respeta Porque escribe Yo quiero Más adelante Es más Vámonos a la pausa A la segunda pausa Para venir con el artículo Sobre el domingo Y cómo el PLD No tiene escapatoria Que yo lo he estado diciendo Todo estos días Vamos a coger esta llamadita Buena tarde Buena tarde Yo mirando el caso Ese del increíble PLDista Ese Ese no tiene coraje Por matarse a un hombre Que se le hizo eso Porque ese Ese es un infeliz Así mismo es Cuádrame así Con ese Por más el pájaro Que tiene Y se me cuádrame así Con piedras Y le parto su cabeza Pedra Ese no tiene valor Para pelear con un hombre Tú estás loco Nada de valor Pero estabas ya Con todos los tigres De Vita de Valle Imagínate tú Sí, gracias hermano Vámonos a la pausa Y yo quiero que ustedes Escuchen El epitafio Que le escribe hoy José Luis Tavera Al PLD Adelante señor director Adelante señor Adelante señor Adelante señor Adelante señor